A ProSuba 5 ha celebrado este viernes 1 de diciembre una marcha con motivo del Día Internacional de la Discapacidad que se celebra cada 3 de diciembre. En la misma han participado usuarios, familiares y profesionales de esta entidad junto a autoridades, colegios e institutos de Jerez de los Caballeros que también han apoyado esta acción. Usuarios y familiares han dado lectura a un manifiesto en la Plaza de España. Desde A ProSuba 5, una entidad que trabaja para mejorar las vidas de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo y sus familias, queremos manifestar lo siguiente. El 3 de diciembre de 2017 celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por ello, queremos alzar la voz diciendo Según la Comisión de la ONU, todas las personas tienen dignidad y los mismos derechos. Las personas que necesitamos más apoyo también tenemos derechos, aunque casi nunca podemos cumplirlos. Escribir es fácil, cumplir el grito no todo. Todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, queremos la sociedad que nos incluya. Queremos elegir cómo vivir, arriesgándonos y equivocándonos como los demás. Queremos participar en la sociedad y sentirnos útiles. Deseamos participar, deseamos tener una vida de la que podemos sentir orgullosos. Las personas con discapacidad necesitan de apoyo para casi todas las actividades de su vida. Comunicarse, cuidarse, salud, educación, relacionarse o ocio. Tenemos que tener claro que cualquiera de nosotros, en cualquier momento de nuestra vida, podemos necesitar apoyo. Para entendernos lo que las familias necesitamos, primero tienen que escucharnos. La inclusión es vital para las personas con discapacidad, es la única forma de tener una vida plena y digna. Para llegar a la inclusión es necesario crear canales de participación ciudadana. Las familias solemos estar agotadas físico y mentalmente, pero no necesitamos compasión, necesitamos apoyo y recursos para trabajar por la inclusión de nuestros familiares. El concejal de Bienestar Social, David Trejo, y el director de APROSUBA 5, José García, han incidido en la significación del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en la vulnerabilidad de este colectivo y en la aceptación de la diversidad y la normalización para su plena inclusión en la sociedad. Es un orgullo ver a tantísimas personas jóvenes, a tantos chavales jóvenes, que apuestan por este día y agradecer, como siempre, la gestión que hace APROSUBA, haciendo todo lo posible para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad durante los 365 días del año. Es un placer siempre contar con asociaciones como APROSUBA para poder llegar al fin a concienciar cada día más a las personas de Jerez de los Caballeros y de la hospedanía de que todos tenemos cavidad en el mundo y de que todos somos iguales, con mayor o con menos capacidades, pero al fin de cuentas somos todos y todas iguales. Agradecer, por supuesto, siempre a APROSUBA las invitaciones especiales que nos hace al Ayuntamiento para que colaboremos con ellos y, bueno, esperemos y deseo que el día de hoy pueda seguir realizándose durante muchos años más y que, bueno, pues que el día de mañana podamos conseguir que esta Plaza de España, no solamente las personas que nos congregamos hoy aquí, sino que gran parte de la población empecemos a asistir a eventos como este porque, al fin de cuentas, de eso se trata, de que podamos apoyar y aportar nuestro granito de arena es fundamental que asociaciones como APROSUBA sigan en pie y que los familiares puedan seguir sonriendo, que puedan tener también su respiro familiar y, bueno, pues también agradecer a todos los técnicos ese trabajo incansable que hacen los 365 días del año, como he dicho, pues mejorando la calidad de vida de las personas que, al fin de cuentas, de eso se trata. Realmente la normalización de la inclusión es importante pero realmente destacar este día es la vulnerabilidad de las personas con discapacidad y nosotros creemos que las asociaciones que parten de un ámbito familiar que son asociaciones de familias y de padres son el cuerpo y el alma de luchar por esa vulnerabilidad y nos creemos en el deber y en el derecho de defender la dignidad de la persona con discapacidad en todos los ámbitos. Nosotros trabajamos en centros y servicios precisamente para potenciar en ellos herramientas y recursos que le permitan defenderse en el mundo y en la sociedad y yo creo que eso hoy lo debemos defender 100%, la vulnerabilidad que tienen, la especial vulnerabilidad que tienen las personas con discapacidad. Es cierto que todo el mundo debe colaborar pero sí es cierto que nosotros debemos acercarnos a la sociedad de una manera cercana y debemos enseñarle a los demás que hay diversidad y es lo importante. En la sociedad lo importante es la diversidad. Todos somos distintos, todos tenemos una personalidad y una forma de ver la vida distinta pero todos debemos convivir y eso es lo que tenemos que enseñar a la sociedad que la diversidad y la atención a la diversidad es lo realmente importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!